Señora consejera, ¿cuáles son los motivos por los que el dispositivo PEC-TAC, cuya instalación y puesta en funcionamiento estaba prevista en el Hospital Universitario de Burgos a finales del año 2018, no ha entrado en funcionamiento transcurridos más de dos años? Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Gracias. Señoría, yo creo que está equivocada. A ver si va a pasar lo mismo que con el consejero de Presidencia. Vamos a ver, en agosto del año 2018 es cuando por primera vez la gerencia del hospital solicita un PEC-TAC. En octubre del 2018 es cuando se decide que hay que poner el PEC-TAC. Si se decide en octubre del 2018 y a finales del 2018 ponemos en marzo un PEC-TAC, evidentemente estaríamos hablando de otra cosa. Aquí hay tres elementos. El primero, el PEC-TAC no es un ecógrafo. El PEC-TAC es una obra de muchísima complejidad. Segundo, tenemos un modelo concesionario que es complejo. Es muy complejo, eso voy a estar de acuerdo con usted. Y el tercero es que cuando ya había acabado el proceso en el mes de febrero hemos tenido un coronavirus que ha venido a hacer muy difícil la gestión dentro del sistema sanitario. Por lo tanto, ahora mismo ya estamos en disposición que el PEC-TAC sea una realidad en Burgos. Y, ojo, el PEC-TAC es de alta complejidad y sería el segundo en Castilla y León. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Jiménez Campano. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que, señora consejera, no entiendo dónde está la equivocación y los ciudadanos de Burgos tampoco. Mire, como ustedes saben, la tomografía por emisión de positrones, el PEC-TAC, es un dispositivo para el diagnóstico, seguimiento y tratamiento del cáncer e infecciones. En el verano del 2018 y con un plazo de 90 días, la Junta ordenó su compra e instalación en el Hospital Universitario de Burgos y que, incluso, en declaraciones públicas por la gerencia de este hospital, se confiaba en que estuviese operativo al verano siguiente, es decir, en 2019. Puesto que el espacio para su ubicación ya parecía reservado cuando se construyó el complejo hospitalario y solo se requería de algunas adaptaciones necesarias que costarían entre 300.000 o 400.000 euros. Sin embargo, el anterior consejero de Sanidad, el señor Saiz Aguado, coincidiendo con la inauguración de un congreso médico en Burgos en junio de 2019, dijo que no había fecha para la puesta en servicio del PEC-TAC, ya que, y leo literalmente, se estaba definiendo el alcance de algunas obras con la concesionaria. Desde entonces, no hemos vuelto a saber nada más, porque a usted, señora Casado, no la hemos oído decir absolutamente nada, ni a nadie de su departamento, sobre este proyecto. Señora consejera, llevan ustedes más de un año de gobierno junto al Partido Popular y con el virus del COVID-19, que es cierto, que es algo que nos causa a todos mucha preocupación, no se juega. Pero es que con el cáncer tampoco. Y ustedes siguen enredados con la concesionaria una vez más para ver quién tiene que hacer la obra, donde se va a ubicar el dispositivo PEC-TAC o quién tiene que pagarlo definitivamente. Y, mientras tanto, los más de 5.000 ciudadanos de Burgos y de Castilla y León que podían aprovecharse de esta alta tecnología siguen mendigando su asistencia en el resto de hospitales. Y todo porque, al parecer, no está claro en el contrato de privatización del UBU quién tiene que correr con los gastos. Acabaremos con otro nuevo contencioso. Nos surgen muchas dudas, señora consejera. Primero, si realmente se haya comprado o no el PEC-TAC. Y si es así, por favor, díganos cuándo. Segundo, si realmente está hecha la obra para su ubicación. Tercero, ¿cuál ha sido el coste real de la obra y quién lo ha pagado, el SACIL o la concesionaria? Y ya, por último, ¿cuándo va a entrar en funcionamiento este año? Tendremos que esperar al 2021 o quizás años sucesivos. Mire, señora consejera, este es un tema muy delicado del que depende la vida de muchas personas. Y si ustedes siguen haciendo caso al Partido Popular, que son los que privatizaron el UBU y, además, que son expertos en incumplimientos de acuerdos, no se va a revertir el UBU a la sanidad pública. Nosotros le tendremos la mano una vez más para iniciar cuanto antes los trámites de reversión. Porque, de otro modo, el UBU no volverá a la sanidad pública de Castilla y León en esta legislatura. Y eso lo pagarán bien caro los pacientes. Porque si realmente el Hospital Universitario de Burgos fuese público en su totalidad, el PEC-TAC estaría en pleno funcionamiento en la ciudad de Burgos. Muchas gracias. Ahora un turno de dúplica. Tiene la palabra la consejera de Sanidades, la señora Casado Vicente. Bueno, la verdad es una pena, señora Jiménez, que usted no me escuche. Porque yo he hablado del PEC-TAC en mi visita hace poco en Burgos. Y hablamos exactamente de las cosas que usted me está preguntando. A mí me gustaría que no fueran demagógicos. El PEC-TAC es una obra de altísima y evidentemente sé para qué sirve. Vamos, sí lo sé. Y además lo sé desde hace muchísimos años. Creo que usted no me puede dar lecciones sobre para qué sirven algunos de nuestras altas tecnologías. Pero eso es alta tecnología, altísima tecnología que no tiene más que un hospital en esta comunidad. Y no estamos dejando a nuestros pacientes sin tratar porque no tengamos un PEC-TAC en Burgos. No sean demagógicos porque con eso no se juega. Con eso sí que no se juega. Lo que ustedes saben es que hay un pacto de gobierno PP-Ciudadanos en el que nos comprometemos a estudiar la reversión en las condiciones más favorables para los intereses de los ciudadanos. Es evidente que tener un modelo como ese limita la gestión. Es una fórmula de retribución muy compleja. Ahí tenemos que hacer muchos esfuerzos para controlar para los costes de transacción que son muy altos. Hay una litigiosidad muy elevada. Es verdad que cada vez que pedimos a la concesionaria que haga algo, terminamos en los tribunales y eso enlentece todos los procesos. Es verdad que cada vez que intentamos cumplir determinados trámites lo tenemos difícil. Pero también, por otra parte, este modelo de concesión ha permitido que el hospital de Burgos sea el hospital uno de los que más nivel tecnológico tiene en Castilla y León. Y eso es así. O sea, no hay más que visitar y ver ese hospital. En cuanto a lo que descartamos es hacer actuaciones unilaterales y tenemos que hacer un proceso negociado. Pero en nuestros objetivos está hacer la reversión del lugo. Señoría, es verdad que la concesionaria es la que tiene que hacer el PETAC, la que tiene que comprar el PETAC y la que tiene que hacer la obra para el PETAC. Nos ha llevado hasta el mes de febrero estar en esa situación en la que podíamos tener el PETAC en Burgos. Y en el mes de febrero saben todos ustedes lo que sucedió. He ido a Burgos el 8 de julio y he visitado las obras y las obras están francamente bien y espero que en cuatro o cinco meses esto ya sea una realidad. Y cuando sea una realidad no se pongan la medalla que tienen esa costumbre de que cada vez que hacemos nosotros algo ustedes dicen, se lo dijimos nosotros. Y yo creo que con eso hay que tener un poco de cuidado. Luego instalaremos, no lo han dicho en varias ocasiones, instalaremos el equipo. Habrá que valorar el Consejo de Seguridad Nuclear y la inversión que usted me preguntaba que hemos realizado es de cuatro millones de euros por parte de la administración. Por lo tanto, el PETAC es alta tecnología, por lo tanto, el PETAC se va a beneficiar no solamente Burgos, sino toda la comunidad de Castillo y León. Muchas gracias.